Bienvenido, Fer. Vamos contigo, vamos a la posición de juego. Vamos, por favor. Prevenido. ¿Listo? Ahora. Pegan dos. Entra una. Entra la segunda. ¡Esperen! 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 Sin embargo, de todas maneras tenemos ganadores. ¡Esperen! 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 ¡Ay! ¡Se queda! ¡Tenemos ganador! ¡Muy bien! Me quedé esperando para ver si entraba la tercera y te llevaras los dos premios. Porque ha sucedido, no una vez, muchas más. ¡Se entrega el premio para Fer! ¡Aplauso fuerte, por favor! ¡Aplausos! ¡Woooh! ¡Suscríbete al canal!